Dámete, 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 dámete todo el poder, dámete, dámete, dámete todo el poder, dámete, dámete, dámete todo el poder. Bueno, estoy en el municipio de Mercedes Humañas, ahora es este... Ya van a dejar de ser municipios. Desaparecen las alcaldías y la alcaldía que estará gobernando en esta zona será la alcaldía de Santiago de María, y al municipio de Santiago de María, y esta pues va a ser un distrito de Mercedes Humañas, así está. Ve allá al fondo el volcán de Capa, al otro lado de ese volcán está la Laguna de Alegría. Ahí están, así son las calles, véanlas. Un municipio pintoresco. Este es el movimiento de vehículos en esta zona. Bendiciones. Bueno, así es el parque central de la ciudad de Mercedes Humañas. Este es el parquecito central, usted puede observar aquí una gigantesca ceiba, que ya por tanto que le han cortado las ramas, pues ha comenzado a morir la ceiba. Ya está en los últimos años de vida. Ya no tiene el follaje completo de un árbol sano, sino que ya está bien podado. Bueno, vemos ahí la tarima pública para los eventos públicos que lleva a cabo la alcaldía o una iglesia evangélica, posiblemente. Aunque en la ciudad de Alegría, pues la tarima principal ya no es prestada a las iglesias evangélicas, sino que es solo la alcaldía con otras instituciones que llevan a cabo esos eventos en esas plataformas públicas del parque central. Así, pero así está el parquecito de la ciudad de Mercedes Humañas. Esta es pequeña la plaza, pero ahí está. Tenemos allí la parroquia, la parroquia de Mercedes Humañas. Esa es la estructura, el edificio. Y así se... Este es el diseño. Si quieren ver el campanario. Bueno, ahí está una campana dorada. La cual llama a los filigreses, a los feligreses más bien dicho. Los días sal, los días domingos. Para que se presenten a su respectiva homilía dominical. Ahí está la... Buenas. Y esta es la patrona, ¿no? Mercedes es el nombre de mujer, ¿verdad? Mercedes es el nombre de mujer, pero hay hombres que se llaman Mercedes. Entonces, no sé, realmente no sé quién es el patrón de... ¿Aquí trabaja en Berlín? Sí, trabajo. Sí, fíjense que tengo que averiguar eso sobre el patrón. Bueno, no sé si es San José. Bueno, que... Sí, le va a preguntar a... Y el patrón de aquí, ¿cómo se llama? Al etencialmente... El patrón de aquí, ¿cómo se llama? de mercedes es que el patrono de berlín creo que sanjosé va como entonces él la viene está allí en la patrona en mercedes porque hay hombre ahí hay hombres que se llaman mercedes también hay hombres que hayamos en este caso sí es verdad gracias bueno está confirmado ella la patrona y mercedes la señora de mercedes es la patrona de esta ciudad mercedes bueno esta es la cancha de básquetbol que se encuentra también en lo que es el parque central de esta ciudad una cancha de fútbol rápido con grama sintética también está en este parque central así es la plaza esta hermosa de esta hermosa ciudad hoy tiene buena carretera de entrada y de salida para la vía para allí el despido de mercedes y también para la ciudad de berlín bueno los servicios sanitarios públicos bien higiénicos usted puede hacer uso al venir a turistiar en esta zona ahí está el edificio de la alcaldía municipal bueno quizás se va a convertir en oficina administrativa del distrito de mercedes maña porque la alcaldía verdad que la alcaldía va a ser el santiomaría a partir de la de las próximas elecciones porque como como este el nueva distribución que hicieron ya no va a haber alcaldía verdad sino que va a estar el santiomaría ya no va a haber alcalde de aquí y a partir del otro año pero siempre van a dar el tú y no perdón en la parte de nacimiento la no todos los documentos y los únicos de alcaldes ya no a ver aquí los cuidanderos todo 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 va a ser normal sólo el alcalde y los concejales y y otros puestos de confianza van a desaparecer pero de allí todo va a ser normal es verdad sí pero todo va a ser igual lo único que alcalde ya no es igual que berlín no va a tener alegría tampoco estanzuela tampoco no usurda así sí pero todo todo aquí va a pertenecer a santiomaría y así va a estar gracias así está este municipio amigos espero que les haya gustado pero que se suscriba a mi canal y le de la y los vídeos que seguiremos subiendo como ruta turística bendiciones y así es la salida amigos de la ciudad de mercedes humaña hacia berlín así es la salida pues bien hermosa allá en la cúspide donde usted puede observar aquellas antenas allí en la ciudad de alegría en la mera cúspide de ese volcán ahí está la ciudad de alegría y esta calle pues conduce a berlín y luego alegría la dirección de obras municipales de la ciudad de mercedes humaña trabajando mejorando las vías vamos rumbo a la ciudad de berlín una ciudad cafetera fundada por residentes por ciudadanos berlineses de alemania algunos alemania alemanes miren como dice el rátulo ahí bueno mercedes humaña rodeada por por cafetales zonas allí de cultivo de maíz de frijoles pero la mayor parte de sus terrenos tienen bosques que pueden observar aquí una calle bien decorada por la naturaleza árboles majestuosos verdes por el invierno una calle hermosa que conecta hacia la ciudad de berlín la hay el asfalto es totalmente nuevo desapareció la pesadilla de los automovilistas que venían aquí y se encontraban con baches por lo que quiera hoy no ya está muy muy bonita 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 aquí en horas de la tarde pues de repente pues se encuentra ahí uno con ganado que cruza la vía pero es muy poco no es tanto porque esta zona no es ganadera esta zona solamente es de el cultivo del café es lo que más abunda y por temporadas pues los campesinos hacen sus milpas sus tricolares pero vean hace poco me cuentan de que estuvo de fiesta estuvo celebrando las fiestas patronales y pues no sabía de que es una patrona la que celebra aquí la señora de la merced la patrón entonces por eso es que lleva el nombre de mercedes maya por la patrona y el cantón el zapotillo vamos recorriendo en estos momentos el cantón el zapotillo aquí ya pertenece a la ciudad de alegría, vea usted, aquí ya pertenece a la ciudad de alegría, la jurisdicción, pero hoy en adelante ya nos hemos quedado con ese dicho de ciudad, pero la verdad que hoy ya es distrito de alegría, una de las cosas que siempre me he puesto a pensar es que, fíjense que, fíjense que, ustedes oyen las noticias, allí se dice, se dice la Geo, la Geo de Berlín, así dicen, siempre ve usted los canales de televisión, la Geotérmica de Berlín, dicen, pero la verdad que no, cuidado con ese bolo, anda bolo y en la curva no pueden golpear un vehículo, bueno estoy en el zapatillo, pero lo que le quiero decir es que aquí pertenece a la ciudad de alegría, al distrito de alegría, pero lo que le quería, venía comentando es que, siempre dicen en los periódicos, en las noticias, de los canales de televisión, todos en general, dicen la Geo, la Geotérmica de Berlín, dicen, y no, ahí están mintiendo, porque esa Geotérmica no pertenece a la jurisdicción de Berlín, es, está en la jurisdicción de alegría, eso es un hecho, todo esto es territorio de alegría, pero como la ciudad de esta zona más preponderante, es Berlín, por eso es que se la atribuyen a la ciudad de Berlín, pero realmente, Berlín, solamente tiene como uno, dos pozos, creo, los demás pozos, los, están en la jurisdicción de alegría, cuántos producen de, de impuestos esos pozos, a la alcaldía de alegría, no lo sé, bueno, esta es la calle que, hace, hace unos días, la comenzaron a arreglar, y ya está, miren, nítida, antes era feo, muy feo, bachoso, en esta zona, pero hoy no, miren, hoy está, pero, muy, muy, muy bonita, cuidado con las curvas, ahí están los del, los de fovial, ahí están con fovial en acción, solamente falta que la pinten, que la pinten para dividir los dos carriles, así está, la entrada a la ciudad de Berlín, aquí, este tramo, pues, son como de dos kilómetros, que se requiere, reparación, bueno, aquí, quiero decir, que hay una parada de buses, y hay que, hacer el stop, porque no se puede sobrepasar en esta curva, y aquí, vean ustedes, la calle está bachosa, necesita, la reparación, que tiendan, estos dos, todos son como dos kilómetros, o un kilómetro, creo, sí, como un kilómetro, sí, siendo más justo, como un kilómetro, bueno, ahí vienen, unas personas, bien en pica, Santa Fernanda, restaurante Santa Fernanda, aquí, ahí están los dos tángeles, que están los de agua, aquí creo que está un poliparty, dice, un parque a 400 metros, un parque acuático, hay piscina ahí, bien, venido, ahí está, pueden venir, amigos, a policiar, y ah, hemos llegado a la, a la ciudad de la región, hemos llegado, hemos llegado verdín, impresionante bueno así quedamos amigos lo veremos en el otro video que les llevaremos no sé a donde no sé a donde lo vamos a llevar el otro no plan le vamos a decir porque no tenemos plan de que se va a tratar el otro video no plan, lo importante es que son videos muy interesantes eso es lo importante pero no le puedo decir a que se va a referir el próximo video así que nos vemos en el próximo video bendiciones damele, damele, damele todo el poder damele, damele, damele damele, damele todo el power damele, damele, damele damele, damele todo el poder